¡Muy buenas noches! ¡Feliz lunes! ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado del fin de semana. Este lunes vamos a tener muchos contenidos, ya que vamos a hablar de la actualidad en primera persona. Varios reportajes y alguna que otra sorpresa nos esperan al final del programa. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestros invitados de la noche. Muy buenas noches, un placer tenerles aquí. Bueno, vamos por orden. George Contreras, paramedico neoyorquino, y José Ramón Casal, que es el jefe de urgencias del Hospital del Bierzo. Muy buenas noches. Esta tarde se ha celebrado la conferencia magistral en la UNED sobre los atentados de las Torres Gemelas ya hace 15 años. Y a mí me gustaría que me contarais un poquito qué habéis estado tratando en esta conferencia. Bueno, muy buenas noches. Lo que hablamos en la conferencia fue un poco sobre cómo es el servicio de emergencias médicas en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Y también hablamos un poco sobre cómo fue ese día de 11 de septiembre, de una perspectiva personal, porque fui uno de los primeros paramédicos que llegó a la escena, y qué hemos aprendido en estos 15 años. Después, cómo podemos mejorar nuestra preparación para los intervinientes, para el público. Y de una manera también, como hemos visto lo que ha ocurrido ayer en Orlando, es tener siempre a primer punto que tenemos que estar siempre preparados. Hace 15 años ya de esta catástrofe, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el sistema de seguridad? Bueno, han habido muchos cambios. Hemos habido lecciones identificadas por ese día. Hemos mejorado las comunicaciones, los recursos que tenemos, la formación de diferentes equipos. Por ejemplo, los cuerpos bomberos, cuerpos policía, cuerpos sanitarios, todos hemos empezado a hacer más simulacros juntos. Creo que es algo muy importante que todos los organismos que tengan un papel en este tipo de incidentes puedan hacer simulacros juntos para que puedan practicar. Desde luego que sí. Desde el punto de vista personal, ¿no? Eso ha sido un antes y un después. ¿Qué ha servido quizás para ponerte en el otro punto de vista de la gente? Bueno, sí, ha servido mucho. Trágicamente ese día es algo que dio un punto de enfoque para poder enfocar y mejorar nuestro nivel de formación. Y creo al nivel personal, igual que al nivel profesional, hemos mejorado bastante. Pero siempre podemos aprender del día a día. ¿Qué lecciones hemos sacado? Bueno, una de las lecciones muy importantes, la más importante que hemos visto, es la comunicación y la colaboración entre varios equipos profesionales. Creo que es muy importante que el público, el pueblo, también tome responsabilidad y se prepare a un nivel personal para que puedan saber qué es lo que tiene que ser un caso de una emergencia grande, un atentado o algún evento que pueda impactarnos personalmente o a la comunidad. El papel profesional también es importante, pero el pueblo tiene que tener un poco de responsabilidad. Y también por su parte, ser voluntarios, ¿no? Sí, la parte de voluntarios es algo muy importante, que antes del onceense no se vio tanto ese nivel de voluntario, pero ahora se ve mucho más en las comunidades, se ve en los pueblos que quieren ayudar a su vecino, quieren ayudar a la gente mayor, a la gente que verdaderamente lo necesita. Ha sido una tragedia que ha golpeado terriblemente, no solamente a la sociedad neoyorquina, sino al mundo entero. Este impacto ha causado también, aparte de expectación, una reacción ante este tipo de atentados. Sí, desafortunadamente este fue un evento que fue visto por todo el mundo en vivo. Muchas personas vieron el segundo avión cuando impactó la torre, algo que creo que ayudó un poco a que todo el mundo apoye a los Estados Unidos en ese momento muy difícil, que eso es algo que nosotros como norteamericanos lo apreciamos mucho. Estas imágenes todavía ponen la piel de gallina. Sí, en ese momento cuando se derrumbaban las torres, yo estaba saliendo de la segunda torre. Yo no vi este video hasta meses después porque no sabía lo que estaba pasando en ese momento, solamente que sabía que teníamos que salir de esa torre. Igual nos quedamos atrapados en un edificio, un banco al frente de cruzar la torre por varias horas y después continuamos en nuestro trabajo de ayudar a la gente que estaba ahí. Aparte de ese sentimiento de no saber al principio cómo reaccionar, ¿qué se siente en una situación así como la que se ha vivido hace 15 años? Bueno, es algo que, como he mencionado antes, ningún nivel de formación o preparación no mantiene listo para ese momento de esa magnitud. Pero creo que, como trabajamos en este campo, estamos listos para hacer decisiones difíciles y decisiones que pueden tener consecuencias buenas y malas en un momento así. Y creo que es difícil decir que podemos estar preparados para algo de esa magnitud. Podemos tratar y siempre es importante seguir tratando de formarnos y prepararnos, pero algo realmente, honestamente decir que en ese día, en ese momento, no estaba yo tan preparado como yo pensaba que estaba preparado. Y igual, bomberos, policías, otros equipos de rescate, realmente no se dieron cuenta la magnitud que podía haber tenido ese día. Y por lo que vimos, muchos de nuestros colegas murieron porque lo llevamos a cabo como otro incidente que simplemente no pensábamos que iban a derrumbarse las dos torres, por ejemplo. Sí, desde luego, el factor psicológico influye muchísimo. Hay que tener una preparación, aparte de física psicológica, ¿no?, frente a este tipo de... Sí, es un tema que hemos hablado mucho después del 11 de septiembre porque tuvo un impacto muy grande ese día en los intervinientes, bomberos, policías, sanitarios, técnicos, paramédicos, porque usualmente estamos ahí para ayudar al público, al pueblo. Y en ese día, la persona que necesitaba nuestra ayuda eran también nuestros colegas. Nuestros compañeros, claro. Compañeros. Sí, sí. Entonces, sí hizo mucho más difícil poder ayudar de una manera objetiva en ese momento, pero sí creo que tenemos que tener, y hemos tenido ahora más formación a nivel psicológico, para poder afrontar situaciones de esa magnitud, porque obviamente el tema de psicología y salud mental durante emergencia de desastres es un tema que no se habló mucho antes del 11 de septiembre, pero ahora sí se empieza a hablar el efecto. Se empezaba a desarrollar. Sí. ¿Y qué efecto? Bueno, el efecto que es algo normal, que una persona que sobreviva a eso pueda tener, entrar en una depresión, tener estrés postraumático, muchas veces porque piensa, ¿qué más pude hacer para ayudar a la gente? ¿Qué más pude haber hecho para ayudar a mi compañero? Bueno, pero creo que también al mismo tiempo, en ese momento, tienen que estar bien enfocados y ver, saben lo que tienen que hacer y objetivamente tratar de hacerlo lo más que puedan por el mayor número de personas. ¿Cómo se puede superar una situación así? Bueno, como ejemplo, es muy difícil prepararse, bueno, no es difícil prepararse porque podemos tratar de hacer simulacros y eso es algo que hacemos mucho, es hacer muchos simulacros y cuando hacemos los simulacros, lo hacemos de una manera en colaboración con otros equipos, con hospitales para que reciban nuestros pacientes que puedan hacer como simulacros, nuestro cuerpo de bombero, cuerpo de policía, hacer realmente un tipo de colaboración y hacer los simulacros no solamente en días normales de trabajo, sino también un fin de semana, día de fiesta, porque los desastres no van a ser solamente en día de trabajo. Eso es, suelen incidir mucho más en los días que son festivos, los días en los que hay algo significativo. ¿Estamos aquí preparados en España para sucumir a este tipo de catástrofes? Yo creo que también se hacen grandes simulacros en las ciudades más importantes del país. Hay simulacros muy importantes, sobre todo en Madrid. Además, el SAMU y el SUMA son pioneros y todos los años hay una jornada que coincide en torno a mayo en el que se hace un gran simulacro que se suele desarrollar en cuatro vientos. También se aprendió mucho del 11M, se han sacado muchas conclusiones, hemos sido también un punto de referencia internacional, hay mucha gente que se fijó en cómo se trabajó ese día, pero aún así, lo que decía el profesor Contreras, yo pienso que no estamos preparados para una magnitud de tal calibre. Deberíamos de prepararnos mucho más, deberíamos de hacer muchos más simulacros, pero no solamente en las grandes ciudades, en cualquier ciudad pequeña deberíamos de estar preparados para este tipo de eventos o más pequeños. Desde luego que sí, es más, en las ciudades más pequeñas, incluso dentro de la comarca de aquí del Bierzo, no estaríamos preparados para una catástrofe como tal. Vamos a ver, una catástrofe de esa magnitud, no, pero la definición de catástrofe es todo, es un evento que sobrepasa la capacidad de asistencia de una ciudad, es decir, lo que para nosotros es una catástrofe, que puede ser un accidente de múltiples víctimas, de a lo mejor, no sé, de 50 personas, 40 personas, desde luego para una ciudad como Madrid, Barcelona, o por supuesto Nueva York, no lo es. Aquí hemos tenido nuestras pequeñitas catástrofes, y de hecho, quizás de la más reciente, fue en el Mundial de Ciclismo, una de las carreras hubo 11 ciclistas politraumatizadas, y eso de alguna manera desestabilizó, entre comillas, la capacidad del hospital. Se organizó perfectamente porque además acabamos de presentar el plan de emergencia exterior, y bueno, pues se pudo con ello. Pero desde luego, si tenemos aquí, pues, no sé, un accidente de dos autobuses con 100 heridos, eso sería importantísimo, ¿no? Efectivamente, dependiendo un poco del nivel de población, etc. No queda tan lejos, pues, una catástrofe que ha ocurrido hace poco, ¿no?, con el huracán Sandí, entonces, ante esta catástrofe, ¿habéis tenido muchos más recursos para reaccionar? Sí, afortunadamente, eventos así que son previstos, es un poco más fácil de coordinar. El huracán Sandí estaba previsto por las autoridades y tuvieron las preocupaciones de tomar medidas. Desafortunadamente, hubieron algunos incidentes que ocurrieron después del huracán que hicieron más problemas para la logística. Por ejemplo, se fue la luz en una gran parte de la ciudad porque hubo un incendio, una planta de energía dentro de Manhattan y eso llevó a poner un poco más inconveniente. Por ejemplo, en las medidas que tuvieron de preparación, cerraron el puerto, no entraron ningunos recursos, ningún tipo de petróleo, cosas así, que estaba previsto por el huracán. Pero desafortunadamente, por lo que pasó con la luz y las inundaciones, había muchas gasolineras que no podían aportar gasolina o diésel y había otras que tenían pero no podían aportar porque no tenían electricidad. Así que en pocos días se complicó más la situación. Desde luego que además este tipo de catástrofes han tenido un gran impacto mediático. ¿Cómo podríamos hablar del impacto mediático en el cual la televisión en Estados Unidos destacó con ciertas imágenes en las cuales se intentaba evitar todo tipo de imágenes sangrientas, imágenes devastadoras? Cosa que en la televisión, por ejemplo, cuando ocurrió en Madrid, se mostraba prácticamente tal cual la información totalmente fidedigna. ¿Qué me podéis decir de esos dos puntos de vista? Es algo interesante porque sí me he dado cuenta, cuando he visto muchas veces yo sigo canales que no son americanos para justamente ver cómo es lo que está pasando en otras partes del mundo. Sí me he dado cuenta de ese tipo de diferencia. Y creo que es importante el lado psicológico también que no quieren exponer al público a ese tipo de imágenes. Existe el terror colectivo. Correcto. Entonces, eso no se ve en los medios americanos, pero sí lo he visto en otro, en Inglaterra, y en otros lugares donde sí ponen imágenes fuertes, como digamos. Pero para mí creo que les sirve de una gran lección de poder ver de qué manera pueden ayudar al público para no poner esas imágenes, porque alguna vez se pueden hacer un poco más daño que ayuda. ¿Estamos preparados nosotros realmente? Porque muchas veces al haber visto tantas imágenes de tantas tragedias, de impactos, de violencia, de tanta sangre en la televisión, ¿estamos preparados o hay veces que estas imágenes nos dejan incluso indiferentes? Yo creo que es muy complicado. Yo que trabajo con un servicio de urgencias y veis cosas terribles todos los días, hay determinadas cosas que todavía no te acostumbras. Cuando hay muertes inesperadas, cuando hay muertes de niños, son noticias impactantes que todavía no nos acostumbramos, y mucho menos un evento de esta magnitud. Hay una anécdota, cuando uno de los intervinientes en el accidente de Ispaner, en Madrid, hablando con uno de los responsables del SAMUR, me decía, y fue uno de los que organizó el dispositivo sanitario del 11M, de los atentados de Atocha, me decía que lo había pasado muy mal al ver niños calcinados en el lugar del accidente del avión. Y es una persona que estaba muy acostumbrada a ver imágenes impactantes. Pero es que hiere la sensibilidad tanto del espectador como de la persona que está viviendo esa situación. Entonces, ¿con qué conclusiones nos quedamos y qué conclusiones habéis atajado dentro de esta conferencia? Bueno, una de las conclusiones que tuvimos es que tenemos que educar más al público, el pueblo, para que puedan contribuir en caso de un desastre, una emergencia, una catástrofe. Creo que es muy importante hacer hincapié que la comunidad tiene que tener su propia responsabilidad, porque quizás las autoridades no van a poder llegar a tiempo o quizás con un retraso porque están atendiendo el incidente. Y creo que es importante que la comunidad pueda prepararse también. El lado de salud mental también creo que es algo muy importante hacer enfoque para poder preparar a la comunidad de qué es lo que pueden hacer las reacciones normales o emociones normales durante un incidente de esa manera. Y creo que también es importante no proteger tanto a los niños. Hay que empezar a hablar a los niños de cómo se pueden preparar si ocurre un desastre o la realidad. Hemos creado un programa en los Estados Unidos que hay libros de dibujo que hablan sobre desastres y cosas así de una manera más al nivel de niños que pueden empezar a pintar, que hay héroes y cosas así, en un idioma que lo pueden entender ellos. Pero no también totalmente evitar el tema porque lo van a ver en los medios sociales. No podemos evitar que conozcan la realidad. Entonces es mejor que lo escuchen de ustedes de una manera controlada, de una manera que no está bajo control suyo. Muchísimas gracias por estar aquí y de verdad que os agradezco esta forma en la cual mostráis la opinión mucho más fidedigna, más personal que cualquier otra persona hubiera podido hacerlo. Un verdadero placer y aquí os espero. Esta es vuestra casa. Muchas gracias. Y hay que seguir educando, hay que seguir promoviendo la sensibilización de toda la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora nos vamos a nuestra sección de informática porque tenemos nuevos consejos, así que que nadie se lo pierda.